La escuela es súper capacitada, la verdad que estamos muy contentos, ilusionados por este proyecto y la verdad el año pasado pues eran entre chico y chica, éramos 20 que jugaban la Liga Genuys y este año pues tenemos 62. La familia crece y estamos completamente ilusionados con una nueva temporada que nos va a hacer vivir multiplicado por tres la felicidad que el año pasado vivimos con ellos. Hay un equipo detrás maravilloso, psicólogos, entrenadores, voluntarios, médicos, pero el físico, la verdad que hay un grupo muy bueno detrás de ellos, con mucha ilusión, muchas ganas, después también como le llamo yo, pues a los invisibles, que son mucha gente que trabaja en el club y nos ayudan mucho. La base va a ser la Liga Genuys para los grandes de 16 en adelante, empezamos en Tarragona en noviembre, luego ya se subdivide a mediados de enero por ahí en Sevilla, con dos sedes, una de Sevilla y otra de Betis y luego también en Las Palmas o Gijón creo que es, terminando en Bilbao. Y después también hemos querido coger a chiquis chicas de una edad temprana, de 5 a 15 años. No juegan la Liga Genuys, pero sí que van a participar, vamos a trabajar con ellos. Muy bien, muy guay, fuimos a jugar los primeros partidos. En el deporte cuando me ponía nerviosa me tranquilizaba mucho el fútbol, me tranquiliza mucho. Ah sí, Adriana me enseñó a tirar puertas porque yo desde la lesión que tuve no tenía fuerza y Adriana me ayudó y Adrián. Sí, es mi primer año y estoy muy contento con esto que están haciendo. Espero que nos forcemos mucho y que ganemos la Copa. Pues siento orgullo porque estoy representando a mi ciudad. A los chicos lo agradecen muchísimo, les encanta verlo, les encanta sentirlo. Sí, volver a repetir pues todo lo que se dio, que fueron sonrisas, compartir, sentir, hacer que esto mereciera la pena. ¡Gracias!